Ahora, sí, gracias a la gestión que se ha realizado también, hemos hecho una coordinación con la Alcaldía del Cantón Santa Clara. El alcalde estuvo aquí, César Castro, dando un mantenimiento a la vía. Para esto, nosotros como gobierno provincial firmamos un convenio de delegación de competencias con la Alcaldía del Cantón Santa Clara para que ellos también puedan, en casos oportunos o emergentes, como estaba la situación de la vía Ixcayacu, poder dar un apoyo en lo que es el mantenimiento vial. Este convenio lo hicimos en el mes de agosto, julio-agosto creo que estaba el convenio, y entonces ya se ha venido trabajando de la mano con la Alcaldía del Cantón Santa Clara. Asimismo, habrá, digamos, tenemos que continuar, me imagino que este, el relastre, digamos, el mantenimiento no es permanente, por el clima justamente se va dañando, entonces tenemos que ir planificando también entre el gobierno provincial, la Alcaldía de Santa Clara, próximos mantenimientos donde nosotros vamos a ingresar también para darles ese apoyo en todo lo que es la vía. Ahora ya, primero aquí al puente de Ixcayacu, estamos ya con una obra para ustedes, para lo que es asfalto y todo, a mí las competencias me dan para trabajar, pero en lo que es el territorio de la provincia de Pastaza. O sea, otras competencias no puedo yo irme contra eso. Ahí lo que podemos hacer, sí, dar todo nuestro contingente para apoyar a la Prefectura de Napo, técnicamente, coordinar en reuniones, gestiones políticas, para conversar con la Prefectura de Napo, con el Prefecto José Tupanta, que es un buen amigo, podemos dialogar, podemos conversar, para ver cómo podemos hacer realidad este proyecto.